muy buenas a todos estamos en el casco antiguo de ibiza estoy aquí con unos amigos este es iñaki miguel y chiqui y vamos a dar una vueltita por el casco antiguo o sea impresionante hay un pedazo aquí tipo no sé si es castillo o algo así y ahora nos vamos a meter por unos callejones que bueno yo creo que vamos a flipar un poco aviso da un poquito de miedo ahora lo vemos empezamos en el primer túnel este es el primer túnel oye no hay luz tío esperadme cabrón oye voy andando para clase fijaos los pasillos que hay por aquí vamos ahora estamos por las calles de dalvila del castillo se llama tal vila son callejones y tal y eso madre mía y estoy pensando ahora mismo que hay un sitio abandonado que vamos a ir una noche pero no sé si nos vamos a tener pelotas porque en los años 60 o así hacían conciertos y tal y vamos pues algo súper súper acojonante vamos a meteros un poquito por aquí a ver más pero te voy a grabar con la cámara delantera aquí veis a mi seguridad privada tengo iñaki iñaki luchador profesional miguelín culturista miguelín luchador de cada uno y chiqui chiqui luchador y y y y y culturista a la vez callejones una planta vale y estamos por aquí en callejones este es el casco antiguo de ibiza castillo de la calle o sea súper callejón no caben aquí los fuertes no caben por la calle aquí los fuertes no caben por la calle bueno vamos a ver ahora ibiza desde muy alto no voy a decir lo más alto porque lo más alto sería allá arriba pero si estamos bastante alto sí 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 vamos a ir vamos a ver un poquito de musiquita por ahí también oye pues estamos bastante altos por ahí ser el puerto de ibiza y tal nos hemos armado de valor y estamos subiendo al castillo más arriba del todo y vamos a estar en lo más alto del todo chavales en lo más alto una cosa muy curiosa ya verás y contestan sí mira mira qué pasillo chiqui y aquí seguimos corriendo qué es eso se ha escuchado algo no nos corremos como no como corremos con la cámara para adelante o para atrás con la cámara para adelante no así vale si no vamos a salir salimos nuevos y después la gira una carrera corriendo para atrás no vamos a sacar no 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 para atrás para atrás para atrás para adelante hay que correr para atrás para atrás para atrás no no ya 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 estamos súper cansados hemos subido corriendo todas las escaleras aparte del túnel y estamos subiendo a otro túnel ahora que te acabas todo de piedra mira cuánta luz mira estamos subiendo arriba de todo el castillo flipar flipar me falta oxígeno ya de rato que está aquí hay como una cárcel a ver si se me cae el móvil la cago eh guau que susto chaval mira ahí en el fondo guau la puta hostia tío que susto me da mira flipa hay como fantasma madre mía en momentos estoy siendo abducido por extraterrestre hay mucha luz que no que broma mira hemos intentado subir arriba del todo guau pero es imposible o sea están las puertas cerradas del castillo estamos muy alto fijaos la vista de allí abajo y el castillo está justamente ahí a ver si ahí o sea estamos cerca allá del castillo pero claro no nos han dejado subir mira qué matrimonio qué muestro bueno vamos a bajar abajo que ahora es lo difícil a ver por un momento bien esto que ahora viene vamos a acabar el vídeo vamos a acabar este vídeo Y vamos a ver si este vídeo tiene apoyo Porque os habéis reído un rato, os lo habéis pasado bien Y os gusta ese tipo de vlogs Pues el siguiente vídeo Vamos a ir a una super casa Lo que os he dicho antes es como Es como un espacio que hacían conciertos No es una casa, ¿vale? Es un terreno muy grande En el que hay una plaza que hacían conciertos En los años 60 y hay como Casitas y tal abandonadas que da un poco de acojones Iremos por la noche con estas super linteras Que tenemos, como podéis ver Y nada, eso, si el vídeo tiene apoyo Pues lo haremos, ¿vale? Si os gusta y tal Si no, pues nos vemos de aquí con otro billete Chicos, nos vemos, gracias por todo, chao Eh, despediros, tíos Tienes que despediros aquí también Adiós